Cuando son las 8 horas 47 minutos saludamos a la doctora Silvana Hidalgo, ella es vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que nos acompaña en esta mañana de entrevistas. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, desde octubre del año pasado empezó pues la experimentación de un nuevo pulso eructivo del volcán Cotopaxi. ¿Cuáles son las noticias que se tienen actualmente del mismo? Sí, correcto. El 21 de octubre empezamos con una emisión de ceniza que principalmente afectó a la zona del refugio y una parte del parque nacional, pero realmente una afectación muy limitada. Sin embargo, ya impidió, por supuesto, que los bandinistas hicieran cumbre esa noche. A partir de ese momento hemos tenido varias emisiones, principalmente de manera muy regular de vapor de agua y gases, pero también algunas emisiones de ceniza que cada vez son más frecuentes y que como hemos visto en estos últimos días también tienen ya una afectación a zonas pobladas cercanas al volcán. Y en ocasiones también hemos tenido incluso afectación al norte de Quito y a la ciudad de La Tecunga, incluso a Ambatos, afectado también hacia el sur. Y hacia el lado occidental también hay un impacto ya de la ceniza que seguramente empieza a sentirse especialmente en el campo, en la parte agrícola ganadera de la ceniza. Doctora, cuando usted habla de frecuencia, de mucha frecuencia actualmente, ¿qué significa esto? En el día, ¿cuántos procesos eructivos hay en este caso de caída de ceniza? Bueno, estamos hablando de que el volcán estalla en una erupción, en un proceso eructivo, y dentro de este lo que tenemos son varias emisiones de ceniza. Estas emisiones pueden ser de corta duración y con alguna energía más o menos intensa, pero también podemos tener emisiones que pueden durar varias horas con baja energía, pero que, claro, la continuidad de la emisión de la ceniza va a generar justamente que esta se distribuya en zonas relativamente amplias. Esto, por supuesto, si además tenemos un viento rápido, la dirección de esta va a condicionar hasta dónde van a llegar las caídas de este material. Doctora, se habla de una señal sísmica de tremor de alta energía asociada a la emisión de ceniza. ¿Esto es a lo que usted se está refiriendo actualmente? Sí, correcto. Entonces, el tremor es justamente una vibración continua del edificio volcánico, y esto, por supuesto, nosotros no lo sentimos, ¿no? Únicamente podemos medirlo con los instrumentos que están instalados en el volcán, y una vez que registramos esta señal, justamente vemos que en superficie está acompañada de la emisión de gases de ceniza. Esta frecuencia actualmente, justamente de lo que menciona de las caídas de ceniza y también la actividad del volcán como tal, ¿sería un riesgo para los ecuatorianos y principalmente para quienes habitan en las zonas aledañas al volcán Cotopaxi? Por el momento, la actividad se mantiene principalmente caracterizada por lo que hemos dicho, es decir, emisiones de ceniza que pueden ser más o menos continuas, pero por supuesto, si estas se mantienen en el tiempo, su duración y su intensidad, puede llegar a impactar a las zonas, especialmente las más cercanas, ¿no? Como le digo, principalmente a la parte agrícola, a la parte ganadera, y esto va a depender de cuántas emisiones tengamos, cuál es su intensidad y cuál sea su duración. Al momento, yo creo que el impacto todavía es bajo, pero si se mantiene esto por varias semanas, varios meses, claro que vamos a empezar a tener ya una situación un poco más complicada, especialmente en el área cercana al volcán. Si pensamos en un escenario un poco más amplio, en el que podamos tener una mayor emisión de ceniza, una mayor distribución, entonces también el impacto puede llegar a zonas pobladas un poco más lejanas del volcán, que como ya hemos visto, son por ejemplo, o ya hemos tenido también que hay ceniza muy leve, pero por ejemplo, en el norte de Quito, en Bachachi, Tandillo, también hacia la zona occidental, y por supuesto, también hacia la Tepunga y Ambato, que ya nos han reportado caída de este material. En las zonas más cercanas, por ejemplo, en la parroquia de Mulaloa, en la población de Ticatilín, la caída es, por lo menos, este fin de semana fue casi continua, y por supuesto, ya los pobladores sienten el impacto de este material en sus actividades diarias. Dentro de este escenario que estamos viviendo, al momento que son las emisiones de ceniza, el impacto sigue siendo relativamente menor, ya que no hay una afectación directa a la vida humana. Si nosotros pasásemos a un escenario un poco más grande, una mayor magnitud, entonces debemos considerar otro tipo de fenómenos que sí podrían tener un impacto ya directamente a la población, vamos a decir, en términos de su seguridad, y que podrían implicar un riesgo. Por el momento, no nos encontramos en dicho escenario, pero por supuesto debemos seguir preparándonos y también informarnos a través de los canales oficiales, justamente para saber cuál es la evolución de esta actividad del volcán. Doctor Hidalgo, mi compañero Pavel Isop, que se integra al diálogo en esta mañana. Pavel. Doctor Hidalgo, un gusto saludarla desde la ciudad de Guayaquil y agradecerle por estar con nosotros en este medio de comunicación con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Y en ese sentido, doctora, lo que usted mencionaba, si esta tendencia continúa manteniéndose durante un tiempo determinado, es posible que exista un riesgo de algún evento de mayor magnitud. Y precisamente sobre aquello mencionarles, en este medio de comunicación hemos tenido la posibilidad de obtener las declaraciones de algunos funcionarios de entidades de respuesta a emergencias y de coordinación interinstitucional, quienes ya se encuentran realizando una labor de prevención para alertar a la ciudadanía de los canales y también las medidas que deberían accionarse en el momento que Dios no lo permita, sucede algún evento de mayor magnitud. Pero ¿existe desde el punto de vista técnico alguna manera real de predecir en qué momento podría ocurrir o si es que podría ocurrir un evento de mayor magnitud? En realidad, en lo que es la volcanología, no hablamos de predicciones, no hablamos realmente de pronósticos. En este sentido, manejamos varios pronósticos a corto y mediano plazo, justamente indicando lo que podría suceder en los próximos días o semanas en función de los parámetros que nosotros podemos medir directamente en el volcán con las estaciones que tenemos instaladas y que se analizan aquí en el Instituto. En ese sentido, la idea es que justamente a través de los informes que nosotros generamos diariamente, semanalmente, y los informes especiales que también se generan cuando tenemos un cambio en la actividad, nosotros indicamos qué cambios hay en los parámetros y justamente ponemos al final de estos informes los posibles pronósticos a corto y mediano plazo. Al momento en que mantenemos un pronóstico cómo que esa actividad se mantiene, es decir, principalmente emisiones de ceniza y caída de ceniza en las zonas cercanas y eventualmente en las zonas más distales si tenemos una mayor cantidad de ceniza, pero también si la velocidad del viento es mayor. Correcto. Y precisamente es sobre aquellos parámetros que nos gustaría conocer un poco más desde el punto de vista del ciudadano que habita en una zona que podría implicar un riesgo un poco más elevado con respecto a la actividad que está teniendo el volcán. ¿Cuáles deben ser algunos de los signos a los que se puede estar atento para quizás conocer que se está ante un evento de mayor magnitud? Sí, lo que podemos justamente considerar como un cambio hacia una actividad mucho mayor en el volcán, podría ser, por ejemplo, un aumento de la sismicidad, la aparición de explosiones, que hasta el momento no hemos registrado en el volcán, no hemos registrado ninguna explosión en el Cotopaxi, pero ese podría ser un indicio justamente de que vamos hacia una actividad mayor. La aparición de explosiones, también podría ser cambios en la deformación. Nosotros tenemos también instrumentos en el volcán que permiten ver los cambios de forma del edificio volcánico, es decir, del cono volcánico como tal, a través de instrumentos como GPS o inclinómenos. Entonces, esto nos indica si el volcán se va, vamos a decir, de manera muy coloquial, inflando o desinflando. Por el momento no tenemos una mayor inflación, tenemos una leve inflación, pero que justamente estaría asociada a lo que está sucediendo al momento. Un cambio justamente a verificar o a seguir con mucho cuidado sería que esta inflación se acelere en el volcán. Lo que repito, al momento no se va. Correcto. Y con respecto a la situación actual, me refiero a las emisiones de ceniza. Esto, pues, como en todo evento de carácter volcánico, pues genera cierta afectación. Quizás no es un evento de una magnitud tan elevada, pero sin embargo genera una afectación. Ante esta situación, ¿cuáles pueden ser algunas de las medidas de prevención o de mitigación de los efectos de estas emisiones volcánicas que podría tomar a corto plazo la ciudadanía afectada por la emisión y la caída de cenizas? Por supuesto, esto va a depender mucho de dónde nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, en la zona rural y especialmente en la zona donde se tiene actividad agrícola, actividad ganadera, es importante buscar la manera de proteger los cultivos, lo cual es, por supuesto, muy, muy complicado, ¿no? Pero tal vez cambiando el tipo de cultivo a largo plazo podría ser una manera de mitigación del impacto de la ceniza. Por otro lado, para proteger el ganado que no debe alimentarse con el follaje que contenga ceniza, se debe empezar a generar, por ejemplo, silos de tal manera que se tenga el material o el alimento almacenado y el ganado pueda ser alimentado de manera adecuada sin que la ceniza contamine su alimento. Esas son cosas que se pueden realizar. Por otro lado, se pueden también intentar construir pequeñas protecciones justamente para proteger sea el ganado, sea el alimento del ganado o incluso el ganado cuando se tenga una caída de ceniza que pueda ser mucho más importante. También es importante proteger, por ejemplo, las fuentes de agua de tal manera que la ceniza no ingrese a los ojos de agua o a las fuentes de agua que después sirven sea para el riego, sea para la alimentación del ganado posteriormente. En la parte más urbana es importante también proteger las alcantarillas, es decir, si tenemos una caída importante de ceniza, es importante que la ceniza no vaya directamente al alcantarillado porque vamos a tener un problema después con el sistema de alcantarillado en general. Y por supuesto, y una cosa muy importante es protegernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, durante la caída de ceniza no debemos exponernos, es decir, es mejor no salir durante el fenómeno de caída de ceniza. Y si es realmente necesario entonces utilizar protección ocular, por supuesto, utilizar la mascarilla es fundamental ya que la ceniza lo que puede hacer es ingresar al sistema respiratorio y va a causar molestia y dificultades. Y una... No. Estar prolongadamente frente a la ceniza va a generar también enfermedades crónicas, ¿no? Por otro lado, también hay que proteger la piel y entonces tampoco exponer, por ejemplo, utilizar ropa de manga larga, pantalones largos, etcétera, ¿no? Protegerse la cabeza, etcétera, es importante que la ceniza no entre en contacto directo con los ojos. Proteger a las mascotas, proteger su alimento, proteger su bebida y justamente mientras esté cayendo la ceniza también si es posible que estas ingresen a las... a unas zonas cubiertas, ¿no? donde no sufran el impacto de la caída de ceniza. Estas recomendaciones pues serán de gran valía para los ciudadanos que se encuentran afectados por la situación actual de emisión de cenizas del volcán Cotopaxi y con esto pues damos por concluida nuestra entrevista y queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana en UCSG Noticias. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día.